Ahí estamos, carne salada ranchera, ya hizo mi papá el pollo, pollo entero, la de cuadrillo y pierna, arroz caliente que hizo mi madre, calentito y el aguacate que está aquí con cebolla, cilantro y creo que es todo. Chorizo, ahí está el chorizo mexicano, ahí está el chorizo mexicano, y a comer, primero comemos, first we're gonna eat and then we'll train later because we haven't eaten, I'm falling asleep, estoy quedando rumido, ahí estamos, una cuchara, dos cucharas, tres cucharas, comenzamos con tres, y la pepsi con hielos, que se me enojó una, I was craving a pepsi with ice, it was either this or coca-cola, pero ahí está la comida, that looks delicious, delicioso.